madalma mí hola qué tal mis queridos amigos mis queridos hermanos bienvenidos a la línea psíquica de madalma mí en esta ocasión por esta fecha especial yo te voy a hablar de sus rituales para traer cosas buenas en este año que ya va a entrar primeramente vamos a comenzar con esos rituales que te van a ayudar a encontrar el amor el primer ritual que debe hacer mi amiga mi amigo es ponerte calzones rojos para traer la pasión otro ritual que puedes hacer es cuando hago el ritual de la maleta métele un vestido de novia para amarrar ahora sí asegurar el bodorio en este nuevo año que va a entrar otro ritual importante que se asocia con atraer el amor es pintarte una uña de un color otra de otro color luego éste lo repite este sí y éste no o sea esta por ejemplo tiene roja esta lila roja lila roja y así estos dos deben de ser de un solo color otro ritual para traer el amor es peinarte distintos los primeros nueve días del año del primero el 9 de enero deberás usar un peinado diferente un día con el cabello suelto otra con el morote otra con prensa recogido en chile es muy común este ritual para traer el amor les tengo otro ritual muy bueno para el amor cuando vayas a dar el abrazo de año nuevo la primera persona que debes abrazar debe ser del sexo opuesto y si tú mi amiga mi hermano ya cuentas con el puchunguis con tu peor en ma con el amor felicidades puedes hacer un ritual para fortalecer sus lazos es intercambiar la ropa así es cuando de las 12 de la noche tú te pones su abrigo él se pone tu bufanda qué sé yo intercambio en la ropa esos son los rituales del amor si tú quieres atraer el dinero el billullo la morralla a tu vida te tengo los rituales para traer el dinero ponte calzón amarillo también te puedes vestir de dorado todo eso atrae dinero por su color otro ritual es ponerte un billetito doblado en el zapato derecho y traerlo ahí toda la noche hasta que amanezca otro ritual es que en cuanto es las 12 de la noche cuenta el dinero que tienes ahí siéntelo míralo huélelo otro los rituales para atraer el billullo es comer lentejas en la cena de año nuevo toda la forma de la lenteja se asocia con las moneditas con el dinero también puedes poner un tazoncito en la entrada de tu casa que tenga lenteja que tenga todas las semillas que tú tengas en tu casa porque eso representa la abundancia el inicio de cosas nuevas puesto que la semilla el nacimiento de un nuevo ser mis queridos amigos mis queridos hermanos ahora les tengo muchos rituales todos muy efectivos que nos ayudan a la prosperidad en general recuerda encender una vela de preferencia que sea de color blanco para que tenga muy buena salud durante todo el año la enciende a las 12 de la noche y no la pagas durante toda la noche te va de esperanza fe y abundancia otro de los rituales es estrenar algo ya sea el chonino la blusa un vestido los zapatos estrena algo porque eso te traerá muchas cosas nuevas durante el próximo año un ritual muy importante es el de la maleta si quiere viajar el próximo año no olvides correr en toda la manzana por los cuatro puntos de tu calle y regresar también súbete una silla porque así mandas el mensaje al universo de que estás ascendiendo a un mejor nivel otro de los rituales es comer algo dulce para recibir pura buena noticia en el próximo año mis amigos uno de los rituales más importantes hacer limpia en tu casa limpia de closet barre muy bien te recomienda mover 27 objetos grandes la sal sillón del refrigerador barrer muy bien por ahí luego los vuelves a colocar eso moverá totalmente sus energías viejas para que ingresen por energía positiva mis queridos hermanos también le recomiendo hacer dos carticas una de ellas y va a escribir todo lo malo que te pasó y que no quieres repetir en el futuro año y en otra cartica vas a escribir puras cosas buenas que tú quieras para tu vida para tu nuevo año vamos a quemarlas 15 minutos antes de que llegue el año nuevo vas a quemar en cenizas la carta de lo que no quieres y después de recibir el año a los 15 minutos vas a quemar la cartica de lo que sí quieres así se activará la buena energía no olvides abrir la puerta de tu casa cuando vayan a ser las 12 de la noche así saldrá toda la energía vieja y permitirá que la energía del nuevo año entre a tu hogar otro los rituales muy importantes encender toda la luz de tu casa la de la sala la del pasillo la del baño la del patio enciende toda la casa para que la energía del nuevo año penetre en cada rinconcito uno de los rituales más tradicionales son las 12 uvas en tu racimo listo y por cada uva que comas pedirás un deseo en la escoba lista para que cuando sean las 12 de la noche barras de adentro hacia afuera esto da un mensaje de que estamos sacando todo lo malo otro de los rituales que recomiendan es tener el salero lleno y tu despensa llena para que se sienta la energía de la abundancia y así recibas el próximo año y por último mi querida amiga mi querido hermano vístete de blanco para traer la salud a tu vida todos estos rituales te van a ayudar a tener una mejor prosperidad en el amor en el dinero en la salud así que te deseo lo mejor para este próximo año que está por entrar te mando muchos besos yo soy tu amiga y tu servidora madame mami madame mami y y y y y y y y y